Música Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mi Te has llevado la ilusión de que un día tu serás solamente para mi o para mi Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos, oh no Y ahora estás tú sin mi y que hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión El que un día tu fueras solamente para mi o para mi Y ahora estás tú sin mi y que hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión El que un día tu fueras solamente para mi o para mi Hoy comprendo, puedo ver el amor que un día yo te di No ha llenado tu interior y es por eso que te vas Alejándote de mi y sin mirar hacia atrás, hacia atrás Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día si se fue y que nunca más volvió, no volvió Y ahora estás tú sin mi y que hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión El que un día tu fueras solamente para mi o para mi Y ahora estás tú sin mi y que hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión El que un día tu fueras solamente para mi o para mi El combo de Darwin